Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero y en el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón y en un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón no me importa en que lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona el 10 en el alma, guardo la camiseta de boca que me regaló alguna vez Diego Armando, estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también ¡Gracias!